En una sencilla pero significativa ceremonia, el alcalde provincial Santiago Cándola Rosa entregó los números de cuenta bancaria a los nuevos 26 usuarios de Pension 65 en Huacho. Cándola Rosa se mostró comprometido a seguir trabajando articuladamente en este tema a través de un equipo de trabajo que ha formado para que las personas de escasos recursos económicos accedan a esta subvención que brinda el Estado. Hoy día estamos haciendo entrega a los nuevos carnes, a los nuevos afiliados de Pension 65 que en este caso son 26 y ya suman en estos dos años 95 en total. Este es un programa incentivado por nuestro Presidente de la República, Ollante Omar Atazo que llega a las personas de mayor edad para que puedan tener aunque sea una pensión tal vez no muy significativa pero con mucho corazón que hace que todas estas personas puedan siquiera tener un ingreso aunque pequeño pero que los hace sentirse pues parte de la sociedad, parte de un reconocimiento por todo lo que hicieron a lo largo de su vida y se sienten atendidos también por un gobierno nacional que nunca tuvo esa venia con esta gente tan linda, que dio toda su vida. En esta oportunidad fueron habilitados para cobrar la suma de 250 nuevos soles cada dos meses adultos mayores provenientes de los sectores del barrio de Amay, los asentamientos humanos San José de Manzanares, Atalaya, las asociaciones de vivienda San Juegas Tadeo, Aguadulce, Huachu Querido y del propio cercado de nuestra ciudad. Gracias, gracias, Dios lo va a bendecir. El alcalde lo conozco desde que era chiquillo, para comenzar, ¿ya? Segundo, que fue mi padrino de promoción, de promotores de salud. Tengo un buen concepto de él, tengo un buen concepto de él. Eso es lo único y estoy muy contento y muy feliz de lo que justo con su mano de él haya podido recibir esto. Muchas gracias, alcalde, muy agradecida. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Por su cumpleaños, que de aquí dos días cumple 99 años. ¿Su cumpleaños? Sí, muchas gracias, Dios, gracias a Dios, ¿no? Porque de aquí dos días cumple 99 años. ¿Es tu abuelita o tu mamá? Sí, mi abuelita. Es mi mamá. Sí, gracias a Dios, doy gracias a Dios por lo que ha salido, ¿no? Claro, estoy muy agradecida con todos ustedes, con el alcalde y todos los que nos han apoyado. Y gracias al presidente Ollanta también, muchas gracias. Es un bien para nuestra salud más que todo, ¿no? Gracias, gracias. Para contar con esta asistencia solidaria que entrega el Gobierno Central, promotoras municipales de este programa nacional previamente constataron en los mismos domicilios de los beneficiados la situación de precariedad en la que viven. Finalmente, los usuarios agradecieron la voluntad política de esta gestión por estrechar coordinaciones e impulsar desde la Corporación Edil esta acción social del Estado, que les facilitará los ingresos económicos para el sostenimiento de sus hogares. Gracias.